Hola, soy Paul Kellerman, soy el antagonista durante gran parte de la primera temporada de la serie, así como en parte de la segunda. Algunos prefieren llamarme el hijo de la grandísima puta del servicio secreto, y otros me alaban como si fuera alguna especie de dios. La verdad es que tengo algo de ambas. Soy como el sirviente de la vieja chocha de la presidenta, porque ella dice un nombre, y yo voy y me lo follo sin más. Así, por ejemplo, me cargo a una negra que parecía ser la hermana siamesa de Goopy Goldberg, pero en guapo, porque iba a testificar. También me cargo a los padres de Lincoln Jr., ese pequeño cabrón, que me sacó una foto con el móvil para tocarse luego por la noche. Ojalá le hubiese volado la puta cabeza. Me cargué también a mi compañero, porque iba a dar la lista con todos los nombres de los implicados en la conspiración, vaya un gordo cabrón hijo de puta. Aunque no hubiese estado incluido en ella, me lo habría follado de todas formas, él me quitó a la novia. También maté a un puto cura pedófilo, que era el que se lo tenía más merecido. Disparé a Mahoum, pero el muy chupáculo sobrevivió. Y bueno, también me cargué a varios agentes. Durante toda la primera temporada, persigo a Zipi y a Zape por medio país, ya que mi objetivo principal es follármelos, porque la momia de Caroline me lo pidió, y yo le dije. Arrodíllate y cómeme todo lo gordo, porque si no los va a perseguir tu puta madre. Pero la muy zorra me dijo que tenía un chicle en la boca, y que cogiese un ticket para la cola. Porque su hermano Terence la tenía muy ocupada con el incesto, y la mandé a tomar por culo. No obstante, me enteré que los hermanos eran los que doblaban el nuevo humor amarillo. Así que cogí mi Black Handecker con la broca del 15 y empecé a perseguirlos, por cuestión personal. Perseguí a los abogados, a Verónica y a Nick, pero me supo muy mal no ser yo el hijo puta que los mató, aunque el resultado fuera el mismo. Más tarde, la puta de Matusalén me cambió por un puto chino de mierda, que hacía de niño emperador en Ana y el Rey, y que ni siquiera sabía cárate. Por suerte, Lincoln le dio su merecido, pero los muy cabrones luego me dejaron tirado como a una colilla. Después de torturar a la guarra de Sarah, me planchó la camisa mientras aún la llevaba puesta, es un alma caritativa. Luego intenta estrangularme, pero no lo consiguió por emplear cuerda de nylon. Paso de hijo de la grandísima puta a Dios al disparar a Mahoum. Entonces empiezo a ayudar al que tiene cara de estreñido y al condenado a pena de muerte, no por asesinato, sino por subnormal, como ya mencionó Scofield, pero el jodío de Terence Stedman se vuela la puta cabeza. Luego, como soy un hijo de puta muy grande, voy a follarme a la condenada presidenta, y como soy muy chulo, lo hago a plena luz del día imitando el asesinato de Kennedy, que original soy, leñe. Pero el puto estreñido hizo que me retirase. Harto ya de esta casa de putas llamada Prison Break, mi personaje se compra un aparato para masajearse la sien, pero luego resulta que no funciona, y en la tienda me dicen que es una berreta, así que me los follé también por estafadores. Entonces tuve la opción de quedarme y afrontarlo todo o huir. Yo de pequeño corría que me las pelaba, y viceversa, pero decidí quedarme y desmantelar toda la trama de la operación Malaya y la conspiración de la puta presidenta. Pero primero hice balance de mi vida y lo puse todo en orden para con mi hermanita. Me pasé los mejores años de mi vida sirviendo a Frankenstein y follándome a gente que ni siquiera conocía. ¿Cuántas personas he matado? En realidad, perdí la cuenta de cuántas personas maté al llegar a las 500, porque me dieron la bonificación al alcanzar los 1200 puntos y el perrito piloto. Así que finalmente me presento en el juicio de Sara, porque le debía un planchamiento de camisa y un poco de hilo dental para el cuello. La puta negra, que debía ser hermana de la que maté, dice que me investigará. Y yo le dije, maldita lerda, ¿qué quieres investigar si la muy zorra de mi ex jefa mandó al puto chino de deshacerse de todo lo que hiciera referencia a mí, y le metí un pollazo en toda la boca, y zas. Aquello parecía el puto kit de juzgados de pin y pon. El juez con la peluca de maricón, la doctora alcohólica, la negra sin túnica, los medios de comunicación y tres inspectores de hacienda en la puerta esperando para follarme. El final no os lo voy a contar, pero os doy una pista. Se abre el telón y salgo yo follándome a la Tancredi, a la Nika y la abogada muerta. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? No tengo ni puta idea. Bueno, he quedado con el puto chino de Bill Kim para darnos de hostias, solo deciros que sigáis viendo la serie y el video de Scofield, que es la polla, hacía tiempo que no me partía tanto el ojete. Un abrazo y a más ver. Un abrazo y a más ver.